Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo Modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos Creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día Santa Catalina de Cacuita, patrona de la naturaleza y la ecología Nació en 1656 en Auriesville, Nueva York Etimológicamente el nombre de Catalina significa aquella que es pura e inmaculada Su padre pertenecía a la tribu Moauk, de la cual era jefe, y su madre a la Algonquín Quedó huérfana de padres y hermanos a causa de una epidemia de viruela Su rostro quedó desfigurado y su visión seriamente reducida a causa de esta epidemia Su tío la acogió y la cuidó Ella con tan solo 10 años conoció la fe cristiana al llegar a su territorio los misioneros jesuitas A los 18 años empezó a recibir catequesis cristianas en secreto y posteriormente fue bautizada Hubo oposición de la familia por esta conversión y Catalina emigró hacia las comunidades cristianas en Canadá En 1677, día de Navidad, Catalina recibió la primera comunión con inmensa alegría Y en 1679, en la fiesta de la Asunción, hizo el voto de castidad perpetua Ofreciéndose a la Santísima Virgen María para que la aceptara como su hija Tuvo una gran devoción al Santísimo Sacramento del altar Vivió en castidad y oración Murió muy joven a los 24 años Gracias a los milagros concedidos por su intercesión Fue beatificada el 22 de junio de 1980 Por el Papa San Juan Pablo II Y fue canonizada el 21 de octubre del año 2012 Por el Papa Benedicto XVI Es la primera indígena canonizada Conocida como el lirio de los Moaugs Es también declarada patrona de los aborígenes de Canadá La naturaleza y la ecología Enseñanzas para la vida Valoremos la naturaleza y nuestra casa común, la tierra Descubramos las maravillas que Dios nos da cada día Cuidemos los árboles, el agua, los animales Y nuestros hermanos más necesitados Para que todo vuelva a la paz y el equilibrio Oración a Dios por nuestra casa común Oh Dios de infinito amor Que estás presente en todo el universo Venimos a pedirte que sanes nuestras vidas Para que seamos protectores del mundo Y no depredadores Para que sembremos bienestar Y no contaminación y destrucción Señor, muéstranos nuestro lugar en este bello mundo Que seamos instrumento de cariño Protección y amor Querido Padre Entra en nuestra casa común, la tierra Entra, Señor Brilla con tu luz Hoy el mundo se ha oscurecido Todos con nuestra fragilidad Hemos sido partícipes de esta historia ¿Qué nos ha pasado, Señor? Hoy vivimos para el consumo y la avaricia Hoy vivimos para la imagen, el poder y el orgullo Entra en casa, Señor Permítenos tomar conciencia de nuestro mundo Danos tu espíritu, Señor Enseñanos a vivir unidos Buscando siempre el bienestar La salud Y el amor común Señor Ayúdanos a cuidar la naturaleza Y a los seres vivos que en ella existen No permitas que lleguemos a destruir Lo que con tanto amor Has puesto en nuestras manos Danos sabiduría, Señor Amén